Como lo estás viendo, mi cuerpo en este instante se encuentra en dos países al mismo tiempo. Mi mano derecha, mi brazo está acá en México, mi brazo izquierdo está acá en Estados Unidos y lo más interesante es que estoy dentro de un aeropuerto. Amigos, la aventura que estamos a punto de vivir juntos sin duda alguna será alucinante. El aeropuerto que vamos a conocer se encuentra entre Estados Unidos y México y justamente en este país es donde nos encontramos en este instante. Quiero presentarte al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y justamente estamos aquí rumbo a abordar un avión que nos va a llevar a la ciudad de San Diego, California, en los Estados Unidos. Pero adivina qué, el avión no va a aterrizar en San Diego, California. Va a aterrizar en la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California, acá en México. Así es, como lo estás escuchando, ese aeropuerto tiene dos accesos. Puedes entrar por México o puedes entrar por Estados Unidos. O como lo quieras ver, en ese aeropuerto puedes salir por México o puedes salir por Estados Unidos. Sin embargo, seguramente te estás preguntando, bueno Oscar, y si ese aeropuerto queda entre Tijuana y San Diego, ¿por qué no te encuentras allí en este momento? Resulta y acontece que para poder cruzar la frontera dentro del aeropuerto tienes que obligatoriamente tener un vuelo. Tienes que venir de otra ciudad o tienes que utilizar el servicio de ese aeropuerto para ir a otro destino. Así que ya que nos encontramos acá en la capital mexicana, no pude resistirme. Compré un boleto para que juntos vivamos la experiencia de cómo se cruza la frontera entre dos países dentro de un aeropuerto. Así que acompáñame. Este aeropuerto que vamos a visitar es tan solo uno de los dos únicos en el mundo que los atraviesa una frontera. El otro es el de Ginebra que queda entre Suiza y Francia. Sin embargo, el aeropuerto de Tijuana no siempre estuvo conectado a Estados Unidos. Su inauguración ocurrió en 1951 y fue a finales de los años 80 cuando surgió la idea de conectarlo con el país vecino. En 1990 se dibujaron los primeros esquemas para proyectar cómo sería esa segunda terminal pero del lado norteamericano. Sin embargo, como te podrás imaginar, construir un aeropuerto entre dos países supuso todo un reto en temas de seguridad, aduana e inmigración. Un segundo esquema llegó años más tarde, cuando recordaron que a tan solo dos kilómetros al norte, en territorio de los Estados Unidos, se encuentra el aeropuerto municipal de Brown, en el que proyectaron unirlos mediante pistas de rodaje para hacer un mega aeropuerto con dos terminales que hasta compartirían la misma torre de control. Sin embargo, esta propuesta tampoco fue aceptada. También se propuso crear una pista de aterrizaje paralela justo del lado de los Estados Unidos. A esta propuesta le llamarían los aeropuertos gemelos, con terminales en los dos países unidos por una pista de rodaje en el medio. Pero esta idea se perdió entre mucha burocracia y acuerdos que nunca llegaron a concretarse. Pasaron aproximadamente 15 años entre muchas ideas hasta llegar a la que conocemos hoy en día. El lado de los Estados Unidos del aeropuerto de Tijuana comenzó a construirse en 2014 y tuvo un costo total de 120 millones de dólares. Su inauguración oficial ocurrió el 7 de abril de 2016. Han pasado un poco más de tres horas de viaje y ya estamos a punto de aterrizar. El piloto ha dado la indicación de que tenemos que abrocharnos los cinturones de seguridad. Pero justamente comienzan las cosas interesantes de esta aventura. Fíjate, quiero mostrarte un poquito lo que la pantalla de este avión me está indicando. Ahí como puedes ver perfectamente está la frontera entre México y Estados Unidos. Y el punto rojo, tal como lo estás viendo, se encuentra justo en la raya, justo en el borde que indica este mapa. Se encuentra en la mitad, en el medio de los dos países. Es decir, que si no me fallan los cálculos, justo en breves instantes, antes de aterrizar, estaremos viendo por la ventanilla todo lo que sería el borde fronterizo. El muro que divide a los dos países. Y ese muro se encuentra justamente al lado del aeropuerto. Eso me imagino que ya lo vamos a ver en tan solo segundos. Por lo que me gusta, quiero mostrar cómo luce la topografía de esta zona del mundo. Fíjate que ahí vemos unas montañas, estamos ya próximos a aterrizar. Y el avión ya se encuentra realizando sus maniobras para comenzar a alinearse con el aeropuerto internacional de Tijuana y de San Diego. Y claramente, como no nos esperábamos, está apareciendo detrás de las montañas el muro fronterizo que divide los dos países. Y se aprecia perfectamente desde la ventanilla del avión. Yo creo que no debe haber en el mundo, y si por favor, si tú lo sabes, por favor, coméntalo aquí en la parte de abajo. No debe haber otra frontera tan marcada, tan diferenciada, con un muro tan grueso. Porque es que son dos barreras, la frontera entre los dos países. Si tú sabes que otra frontera debe estar protegida tal como Estados Unidos y México, quiero que lo comentes aquí en la parte de abajo. Pero por lo pronto, voy a subir la ventanilla para que lo veas tú mismo. Espero que lo puedas ver perfectamente porque hay un poco de bruma en la mañana de hoy. Pero fíjate cómo aparece allí una ligera línea de la que nos estamos acercando rápidamente. Eso que estás viendo es Tijuana de este lado. Del otro lado vemos que es ya San Diego, aunque ya estamos aterrizando. Bienvenidos al aeropuerto de Tijuana, amigos. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Oficialmente estamos en el aeropuerto internacional de Tijuana. Ya he estado varias veces aquí en los últimos meses. Pero es la primera vez que grabo un video aquí en este instante. Bueno, vamos a ver cómo nos recibe el aeropuerto. Veníamos a bordo de ese Boeing 737 MAX de Aeroméxico. Y como te puedes dar cuenta, es una terminal bastante amplia y tranquila. E inmediatamente cuando sales de la puerta del avión, te encuentras con ese aviso que si tú vas a cruzar a Estados Unidos, debes seguir. Dice reclamo de equipaje, salida. Y ahí está exactamente. CBX, Cross Border Express, de Tijuana Airport Terminal en San Diego. Creo que en ningún aeropuerto del mundo se puede dar el privilegio de decir que está en dos ciudades a la misma vez. Así que bueno, nosotros vamos a seguir las indicaciones, vamos a seguir las flechas, porque ya estamos a punto de cruzar la frontera dentro del aeropuerto. Bueno, pero mientras caminamos y mientras me acompañas al cruce fronterizo, no puedo dejar de recordarte que si te está gustando este video, me encantaría que le des me gusta con la manito ahí en la parte de abajo. Eso ayudaría muchísimo a que YouTube y Facebook le recomienden este video a todo el mundo. Y por supuesto, no puedo dejar de recordarte que estamos en camino en la recta final para llegar a un millón de suscriptores en este canal de YouTube. Y para lograrlo, recuerda que cuento con tu apoyo. Seguramente estás acostumbrado a seguir mis aventuras, pero no estás suscrito a este canal. Y esa es la mejor manera que tienes para apoyarme. ¿Y cómo hacerlo? Pues simplemente haz clic en el botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo de este video. Es gratis y lo más importante, con eso, con esa pequeña acción, la acción de suscribirte a este canal, estarías apoyándome para que juntos vivamos aventuras alucinantes alrededor del mundo. Así que cuento con tu apoyo. Vamos a contar. Uno, dos, tres. ¿Ya lo hiciste? Listo. Ahora sí, vamos a continuar directo hacia el cruce de la frontera entre los dos países. Oye, un dato bastante curioso y raro que quiero comentarte es que una señora muy amablemente del equipo de seguridad del aeropuerto me acaba de decir, oye señor, no puede grabar con su cámara grande. Claro, porque quiero presentarte por primera vez al equipo con el que usualmente grabo mis videos, una Sony A7C con un lente súper increíble, con un micrófono maravilloso. Y me dijo, no puede grabar con la cámara grande, pero si quiere puede hacerlo con el celular. Y le pregunté, ¿cuál es la diferencia? Porque grabar es grabar, ¿no? Bien sea con el equipo que sea. No, hágalo si quiere con el celular. Bueno, entonces justamente vamos a hacerle caso a la cierta de seguridad. Y justamente detrás de mí se encuentra el primer punto de seguridad que tenemos que cruzar. Y para eso hay que detener esta grabación. Bueno, después que pasas el punto de seguridad viene lo más interesante de todo. Para cruzar la frontera a través del servicio del CVX, tienes que pagar una tarifa que en este caso son de aproximadamente 22 dólares o 450 dólares mexicanos. Ah, no se puede eso. Ah, bueno, disculpe. Supongo que lo que le molestó al policía de migración fue que estuviese hablándole a la cámara. Porque, como me lo dijo la oficial anterior, dentro de este aeropuerto está permitido grabar con celulares. Así que lo seguí haciendo porque sabía que te podía seguir narrándote todo justamente de esta manera. Con mi voz en off. Bueno, todo esto que estás viendo es el área de reclamo de equipaje. Y aún es el espacio compartido, tanto como para las personas que van a quedarse en Tijuana, como para los pasajeros que, como yo, vamos a cruzar la frontera a Estados Unidos dentro del aeropuerto. Sin embargo, al final de la sala es donde los caminos se dividen. Justo donde te estoy señalando es el chequeo de aduanas. El último paso antes de entrar a la ciudad de Tijuana. Y justamente al lado está este gigantesco portal con las letras CBX, que significan Cross Border Express. La tarifa para cruzar la frontera desde aquí son 20 dólares solo de ida. O 32 si de una vez necesitas un ida y vuelta. En temporada alta suben los precios un poco más. Puedes comprar este pase a través de la aplicación, cuando compras tus boletos a través de la aerolínea, de los kioskitos que ya te enseñé, o directamente aquí en estas taquillas. Me dieron esto, que es mi boleto, ¿no? El ticket, ¿no? Y lo tengo que presentar acá. Canea, verde, y cierran las puertas. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Gracias. Wow, qué interesante. Fíjate, dentro del aeropuerto hay un claro mensaje que dice México para la izquierda, Estados Unidos hacia la derecha. Vamos a caminar. Qué cosa tan emocionante. Nunca lo he vivido en mi vida. En este caso ya yo había prepagado, digamos, el uso de este servicio del aeropuerto cuando compré mi boleto desde México hasta Tijuana. Pero tiene muchísimas opciones. No solamente lo puedes hacer a través del kiosco, que ya te lo mostré, sino también a través de la página web, o lo puedes pagar acá en las taquillas. Y listo, es un proceso sumamente sencillo. México por allá, Estados Unidos a la izquierda. Wow, vamos a ver. Después de subir esas escaleras mecánicas, entramos a un duty free. Wow, qué interesante. Claro, típico de un aeropuerto. Y fíjate, como tienes ahí muchos cosméticos, tienes para comprar perfumes de todas las marcas, incluso hasta promociones Llévate 3 y Paga 2. No solamente tienes perfumes también, tienes ahí para comprar licor, un poco de whisky, Baileys, Smirnoff, tequila, obviamente, porque en este momento todavía seguimos del lado mexicano. ¿Cuál es tu tequila favorita? Don Julio, Patrón Reposado, José Cuervo. Y aquí está la taquilla para pagar. Wow. Y hasta nos podemos tomar acá una foto con quién? Con el popular Jack Daniels. Mira, ahí van otras personas que seguramente van a cruzar la frontera. Pero por lo que te puedo contar, no es un lugar transitado, ¿no? Así que hay muchas, muchas personas cruzando la frontera como yo en este momento. También hay que contar que en este momento no se han reabierto las fronteras terrestres de Estados Unidos para turistas. Así que las únicas personas que podemos hacer uso de este servicio somos los residentes de Estados Unidos o ciudadanos de este país. Pero estamos mucho más cerca de cruzar. Aquí vemos un poco de las afueras del aeropuerto de Tijuana, lo que sería el área de llegadas de los taxis. Está ahí un Oxxo, está el estacionamiento principal. Y nosotros seguimos caminando porque todavía estamos en México. Se ve bastante vacío este pasillo, pero acabamos de encontrarnos con esta taquilla que dice permisos I-94, estación de prepago. Aclaran claramente que esto es solamente para turistas, no es para ciudadanos ni para residentes permanentes. Así que claramente que cuando reabran la frontera terrestre de los Estados Unidos para turistas, tú lo primero que tienes que hacer antes de cruzar la frontera, sencillamente introduces tus datos personales y te sacas el permiso I-94, que es lo que te va a garantizar tu estancia legal como turista dentro de los Estados Unidos. Justamente después de ese punto que te acabo de mostrar, vamos a pasar estas puertas en las que claramente ahí arriba dice frontera entre Estados Unidos y México. Y bueno, viene este pasillo bastante largo en el que yo que me conozco todo este lugar, estamos pasando por encima de la carretera que se encuentra justamente en el borde. Y wow, mira lo que dice acá en el piso, insta spot adelante. Viene otro que dice prepara tu cámara, ya la tenemos preparada, estamos acá. Hemos llegado a este punto tan importante que dice límite de los Estados Unidos mexicanos, boundary of the United States of America. Y me encanta porque ponen la línea justamente aquí, bien dibujadita. Hay una placa de este lado, hay una placa del otro, exactamente. Voy a dejar la cámara ahí que te sienten una silla que se encuentra ubicada justamente aquí para grabar este momento épico. Como lo estás viendo, mi cuerpo en este instante se encuentra en dos países al mismo tiempo. Mi mano derecha, mi brazo está acá en México, mi brazo izquierdo está acá en Estados Unidos y estoy, amigos, justamente en el borde fronterizo, en la línea. Y lo más interesante es que estoy dentro de un aeropuerto. Vamos a caminar sobre la raya. ¿Qué se siente estar caminando sobre el borde de un país? No estoy en ningún lugar ni en el otro. Esto es un sitio extremadamente cool, así que quiero compartir contigo. Vamos a ver, para que lo veas tú mismo, aquí estoy, para que veas la placa. Límite de los Estados Unidos Mexicanos, boundary of the United States of America. Y bueno, listo. Ya con este momento épico que quedó grabado para la posteridad. Mira, mientras yo estoy grabando hay personas que están cruzando la frontera en este instante. Ajá. Eso. Ella acaba de cruzar la frontera en este momento también. Así que bueno, ¿qué te parece si antes de continuar vamos a inmortalizar este momento épico en una foto que seguramente vas a ver en mi Instagram? Así que si no me sigues por allá, hazlo ya mismo. Arroba Oscar Alejandro para que le des like a esta foto que me voy a tomar. Y por supuesto, para que te enteres de cada cosa que yo hago en vivo, en cada instante que siempre publico en mis historias. Así que bueno, dicho esto, nos tomamos la foto. Amigos, esto está definitivamente muy, muy, muy curioso porque justamente al lado de la placa que indica dónde está el borde fronterizo, justamente ahí se encuentran las puertas, las puertas literalmente de Estados Unidos. Así que las puertas de este grandioso país están abiertas para nosotros y acompáñame a entrar oficialmente. Lo vamos a hacer de retroceso para que tú lo veas. Nos despedimos de la placa. Chao placa. Aquí estoy encima justamente del borde y pasamos. Oficialmente podemos decir que ya estamos acá en Estados Unidos. Bueno, pero lo primero que nos recibe este país es este pasillo que todavía continúa. Mucha publicidad del CBX, del Cross Border Express. Como te estás dando cuenta, esto está preparado para que vengan muchas, muchas personas. Pero en este momento, como tú mismo lo estás viendo, muy pocas personas están cruzando la frontera. Así que bueno, seguramente lo que nos espera en este momento son los chequeos de migración para entrar. Y bueno, vamos a ver hasta qué punto podemos grabar. Están ahí unos ascensores. Ahí dice claramente que está el punto de inmigración. Y bueno, debajo de las escaleras mecánicas vamos a hacer nuestro chequeo de pasaporte y de la green card. Así que bueno, justamente antes que nos digan algo, vamos a apagar la cámara y nos vemos del otro lado luego del punto de seguridad. Amigos, y oficialmente estamos acá en los Estados Unidos de América. Y bueno, literalmente como continuamos dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Tijuana y de San Diego. Bueno, podemos encontrar, fíjate tú, puestos de alquiler de vehículos, todas las agencias, fíjate un puesto donde turismo de California. Evidentemente, como estamos dentro del aeropuerto, una pantalla que nos indican las llegadas de los vuelos que tú puedes tomar. Obviamente, si vienes desde este lado de Estados Unidos y vas a cruzar a México para montarte en un avión para ir hacia ese país. Vemos acá un Starbucks. Pero fíjate lo interesante. Claramente que esta es la puerta principal del aeropuerto del otro lado de la frontera. Estamos acá en el área de llegadas. Pero fíjate lo que tenemos justamente ahí detrás. Salidas. Es decir que si tú vienes de Estados Unidos y quieres abordar un avión para este aeropuerto que se encuentra en los dos países. Entonces simplemente entras y wow, esto está increíble. Literalmente es el área de check-in de todas las aerolíneas que funcionan acá en el aeropuerto de Tijuana, San Diego. Para que tú de una vez, si estás acá en Estados Unidos, puedas hacer el check-in. Si vienes en Aeroméxico, en Viva Aerobús, en Volaris, que son las aerolíneas que salen desde acá. Pues tú simplemente hagas el check-in de una vez antes de cruzar la frontera. Porque cuando cruzas el puente hacia el otro lado del aeropuerto, ya sencillamente estarás en el área de abordaje. Y vayas a cualquier destino dentro de México. Justamente al lado de los contours de las aerolíneas se encuentra el acceso para hacer lo mismo, pero a la inversa. Es decir que si nosotros quisiéramos cruzar a México, nos encontramos con este cartelito. Luego de hacer check-in que dice acceso al puente. Y ahí de una vez, no vamos a ir mucho más allá para no meternos en problemas, pero fíjate tú cómo puedes ver lo que dice puerta 1, puerta 2, puerta 3, puerta 6. Vemos el duty free, el duty free de este lado de los Estados Unidos. Y esa gente que está allí ya pues está presentando su ticket para hacer el uso del servicio para cruzar la frontera. Y luego pasas el puente para cruzar a México. Para hacer lo mismo, pero en el sentido contrario. Bueno, vamos a ver. Hay unas puertas que se abren. ¡Wow! Y fíjate, interesantísimo, porque todo lo que tú grabes y pongas acá lo puedes poner a través de un hashtag que dicen CBS Experience para que lo etiquetes y lo pongas en Instagram. Y así lucen las afueras del Aeropuerto Internacional de Tijuana slash San Diego, ya de este lado, del lado de los Estados Unidos. Aunque si te pones a ver, no está un aviso que diga Aeropuerto Internacional de Tijuana. Lo que dice de este lado de Estados Unidos es simplemente CBS, Cross Border Express. ¡Wow! Ya va, ya va, ya va, ya va. A mí me encanta todo el tema de la frontera y mira lo que acabo de ver. Vamos a caminar un poquito más para allá para que lo veas con tus propios ojos. Y estamos llegando al estacionamiento. ¿Pero por qué quiero llegarte hasta el estacionamiento? Porque justamente esta área se encuentra pegada a la frontera, al borde, que es justamente esa pared gigantesca, que es como una cerca. El gran muro que divide a los dos países. Lo que se encuentra del otro lado son las instalaciones del aeropuerto de Tijuana. No sé si se puede apreciar, pero el muro, el muro fronterizo, son realmente dos cercas altísimas, como de, no sé, 10 metros de altura. Hay como un espacio vacío y viene otro muro en la parte de atrás. Y bueno, eso que se encuentra detrás de nosotros son las instalaciones, eso que está moradito allí. Es el puente que acabamos de atravesar desde México hasta acá, lo que hace efectivo este cruce fronterizo tan particular. Y aquí detrás de nosotros vemos estas banderas que se encuentran ondeando flamantemente. La de los Estados Unidos de América, la de los Estados Unidos mexicanos y la de la República de California. Porque así dice la bandera del estado de California. California Republic. Creo que no hay manera más épica de despedir esta aventura. Coméntame aquí en la parte de abajo qué te pareció. Y por supuesto yo te digo que soy Oscar Alejandro y será hasta la próxima aventura binacional.